¡Ahhh! ¡Oh, el peregrino! ¡Ahhh! ¡Jajajaja! ¡Para el ruso! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Para la mierda! ¡Felicinando! ¡Jajajaja! 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 ¡Ya! ¡Estamos claros! ¡Rach! ¡Elemental! ¡Estamos claros! ¡Ocho cuartos! ¡Tres pasados cada uno! ¡Y el concepto va a ser tienda de armas! ¡Ocho cuartos! ¡Ya! ¡Parte elemental! ¡Termina Raj! ¡Ocho cuartos! ¡Ya! ¡Tienda de armas! ¡Vale! ¡Ya! ¡Listo! ¡Suéltalo! ¡Ocho cuartos! ¡Ocho cuartos! El Pepe Grillo le ganó al Kizer No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.